¿Quién ganaría una contienda entre Green Goblin y Hawk Moth? O sea, el Green Goblin de Willem Dafoe. Aunque el tópico del versión entre Ladybug y Spider-Man esté un tanto quemado en internet, es interesante pensar que dos mentes como esta terminen en un combate. Ok, en primer lugar, ambos ganarían. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si Green Goblin se enfrentara a Hawk Moth, éste reconocería su inmenso poder como portador que lo mandaría a volar sin problemas. Pero él no es de los que atacan directamente. Él tiene un lema, atacar el corazón humano. Misma por la que lo investigaría, llegando a lo más preciado para Gabriel como lo hizo en la primera cinta de Sam Raimi. Mientras que Gabriel lo haría si no lo dejara escapar. Ahora bien, lo que tienen en común estos dos es su psicopatía. Solo que el Green Goblin, quien domina la mente de Norman, la usa para dañar a la gente cercana de sus objetivos como lo fue en su intento de corromper a Spider-Man de Holland. Y Gabriel lo hace con un fin noble que lo atormenta a diario. Todos los enfermos.